Hola a todos, pues esta clase va a ser más consideraciones acerca de la consagración. En la segunda parte de la consagración, el sacerdote toma el cáliz y dice, Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Y continúa. Durante el Antiguo Testamento, Dios estableció distintas alianzas con los hombres. En ellas, Él mismo se comprometía con nosotros. Esto es totalmente desproporcionado, y sin embargo, Él no se detuvo ni se retractó ante esos pactos. Por poner un ejemplo, es como si la persona más rica del mundo comprometiera parte o incluso la totalidad de su fortuna con el pobre más ignorante del planeta. Y esto todavía no ejemplifica bien la desproporción que se da entre el Señor y nosotros. En fin, que esas alianzas se refrendaban de un modo muy material. Para que el hombre se sintiera comprometido, Dios le pedía que empeñara algo, algo suyo, algo querido, algo que no fuera a olvidar fácilmente. De modo que el hombre ofrecía una vida, nada más y nada menos que una vida. Pero claro, al no poder ofrecer la propia, sacrificaba a algún animal, alguno de sus ganados. El sacrificio del animal no era únicamente matarlo, sino que el dueño, insisto, perdía algo muy preciado, algo que llevaba también en el corazón. Este es el sentido profundo de los sacrificios. Como en la antigüedad se tenía la convicción de que la vida estaba en la sangre, el derramamiento de sangre se hallaba el pacto con Dios. Y por esto, nuestro Señor dice que es la sangre de una nueva alianza, distinta de las viejas alianzas de todas aquellas que derramaron tanta sangre de tantos animales. Se trata de una nueva y definitiva. Ahora es la sangre de un hombre ofrecida a Dios. El representante más perfecto de la humanidad finalmente viene a ofrecer su sangre y no sangre de toros, ni de ovejas, ni de ganado. Ofrece la sangre de un ser infinito, la del Hijo mismo de Dios. Se trata de un sacrificio eterno. Siempre ha estado en la mente de Dios, aunque esto solo lo venimos a conocer ahora. Pero este sacrificio, podemos decir que se clava en la eternidad, se clava en los planes de Dios. Desde siempre estaba en su mente este derramamiento de sangre. Jesucristo dice, será derramada. Es otra parte de la consagración. Será derramada. El verbo será es una traducción nuestra. El original suena algo así como se está derramando. Las lenguas de aquel entonces no tenían los tiempos que tenemos nosotros. Es una especie de presente continuo. Se está derramando desde hace casi dos mil años para sellar un pacto con Dios. ¿Cuál? El de el perdón de nuestros pecados. Los de todos los hombres, de todos los tiempos. Escribía Plutarco. Si recorres la tierra, podrás encontrar ciudades que no tengan murallas, ni casas, ni letras, ni riquezas. Ciudades sin teatros, monumentos y coliseos. Pero nadie ha visto jamás una ciudad sin templos ni dioses, que carezca de oraciones, juramentos, oráculos y sacrificios. Creo que sería más fácil levantar una ciudad en el aire que edificarla y perseverar en la tierra sin religión. Es decir, toda ciudad ha tenido altares, lugares para ofrecer sacrificios. Nosotros tenemos iglesias con altar en donde establecemos una alianza nueva y única con nuestro Dios cada vez que vamos a misa. Ahí ofrecemos un sacrificio que pide perdón por los abortos, todo tipo de homicidios, desde homicidios singulares hasta las guerras más sangrientas, que siempre hay guerras. Pedimos perdón por robos, por injusticias de todo tipo, por corrupción a todos los niveles, por herejías, por abusos, por ritos satánicos, en fin, todo lo malo que te puedas imaginar es por aquello por lo que estamos pidiendo perdón. Es una cantidad de pecados inmensa todos los días. Y este sacrificio que ofrecemos, como ya se dijo, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, misteriosamente hemos de situarnos al pie del Calvario. Nuestro Señor dijo, será derramada o se está derramando. Está hablando de lo que sucede el primer Viernes Santo. Ahí se derramó esa sangre. Es un misterio. No digo más, porque no podemos aclarar más, podríamos decir, el misterio. Pero medítalo despacio. Lo que nuestro Señor celebra el jueves, el jueves santo, es lo que sucede el mismo Viernes Santo. Muchísimas gracias. Ya nos veremos más adelante. Gracias. 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 Gracias.